Hola, espero que estén muy bien. Hoy aquí vengo a presentarles el contexto histórico de mi gran país, México. Un país inevitablemente reconocido, muy popular y con un gran gobierno, con una historia conmovedora. Como verán, algo que nos marcó mucho fueron dos eventos en nuestro pasado, el cual fue la revolución y fue la independencia. En un contexto rápido les diré que la independencia fue cuando México se independizó de los españoles y así para crear nuestra propia cultura sin ningún tipo de abuso por ellos. La segunda cosa fue la revolución. Como ustedes sabrán, el porfiriato fue un mandato de Porfirio Díaz que duró 30 años a lo largo de nuestra historia con grandes avances mecánicos, grandes avances políticos, pero más que nada reconoció por el abuso de poder y hacia la población. Y estos eventos por qué nos marcaron ya sea nuestra democracia, en nuestra cultura o incluso nuestra forma de ser, ya que puede impedir o puede renacer nuestra dependencia hacia la cultura de otros países. Pero no estoy aquí para explicarles eso, sino cómo México es un gran país con una gran historia y que estoy muy encantado de explicarles acerca de cómo este bondadoso país fue creado. ¿Qué nos hace mexicanos? México es mundialmente conocido por su gran cantidad de agua dulce, de la vasta producción de petróleo, por ser un país mega diverso, por su almacén natural de hierro, cobre, oro y zinc. Pero México no solo es eso, es la gente. Ser mexicano no es solo una palabra, ser mexicano es desafiar a las leyes de la vida y traer a tus familiares más cercanos el primero y segundo de noviembre. Ser mexicano es tocar las trompetas en cada evento posible, enviarle mariachi a la persona que te guste y confesarle tu amor a través de la música. Ser mexicano es emborracharse con tequila y cerveza en las fiestas para el día siguiente amanecer crudo hasta no poder, pero aliviarlo con los remedios que tenemos. Ser mexicano es alburear más que los demás países, a tal punto tener un torneo nacional y un día del año, 1 de marzo, dedicado para esto. Ser mexicano es ponerse una máscara decorada con esencia mexicana y pelear en el cuadrilátero para conmover a la audiencia. Ser mexicano es hacer las calles en desastres naturales para ayudar a tus hermanos de otra madre. Ser mexicano es partir la rosca de reyes y gritar que ya te salió un monito para luego traer los tamales. Para el profesor de la fe es Aragón, Víctor Manuel García. Es estar orgulloso de la herencia de su tierra, sus tradiciones, su comida y elementos del territorio y así dejar un beneficio cultural. Todo esto a partir de las experiencias que lo enriquecen diariamente. Ser mexicano es unión. Gracias a la geografía de México, tenemos miles de hermosas playas, incluyendo las colocadas en la península de Yucatán, que separa del Golfo de México y el Mar Caribe. Aunque por los últimos años, la flora y fauna de la península han sufrido. Ahora que lo pienso, miles de proyectos empresariales han arrasado con la ecología de la zona, pero eso no es tan importante. También tenemos acceso a dos de los océanos más grandes y bonitos del planeta, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Gracias a esto, nuestra economía ha podido prosperar a lo largo de los años. Hemos sido un gran centro mundial para la importación y la exportación. Aunque no sé si eso sea algo tan bueno. Hemos contaminado los océanos de maneras enormes. No hemos sabido apreciar nuestra riqueza geográfica y ahora pagamos el precio. Pero al menos estamos al lado de Estados Unidos. Gracias a eso, hemos adoptado tradiciones estadounidenses, como Halloween o inclusive acciones gracias en algunos casos. Sin embargo, ¿es eso algo bueno? ¿Apropiamos las tradiciones de otros países en lugar de festejar las nuestras? ¿Por qué hacemos eso? Hasta me atrevería a decir que otras naciones festejan más nuestras propias costumbres mexicanas que nosotros mismos. Apropiación cultural, medio ambiente en peligro y contaminación en masa. Y pensar que empezamos también. Aquí les van tres datos demográficos. Según el Molek, módulo sobre la lectura, el 40.5% de los mexicanos no acostumbran nunca a leer. Dos. Hubo 7.896 suicidios en 2020 en México. Y tres. Hubo 55.7 millones contabilizados que se encuentran en situación de pobreza. Con estos tres datos nos podemos dar cuenta que no todo es color de rosa. Podremos decir que la historia es épica, que los recursos naturales son geniales, que nos sentimos identificados como mexicanos, o que tenemos grandes datos geográficos. Pero la realidad es otra. Son datos deprimentes que nos hacen darnos cuenta de que no todo está bien y que la situación es alarmante. Esto es México también. Como tú puedes fijar, todo fue hacia abajo.